Maldito, este lugar está maldito. No tengo suficiente esencia. Maldito, este lugar está maldito. 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 Necesito más esencia. Maldito, este lugar está maldito. Maldito, este lugar está maldito. No tengo suficiente esencia. Maldito, este lugar está maldito. Maldito, necesito más esencia. Maldito, este lugar está maldito. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!